Esta conferencia se organiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es una conmemoración que tiene su origen en los movimientos de mujeres socialistas organizadas por, sobre todo, por sus derechos laborales. Bueno, pues el 8 de marzo es un día que nos convoca a preguntarnos por el avance de los derechos de las mujeres, pero no solo en términos de la construcción de un marco jurídico, sino sobre todo por la posibilidad del ejercicio efectivo de estos derechos. Es decir, por la posibilidad de que estos derechos se encarnen en el día a día de la vida de cada una de las mujeres. La conmemoración del 8 de marzo, que muy bien la mencionó Claudia, pues es una conmemoración no para felicitar a las mujeres. Yo digo que nos feliciten cuando ya tengamos todos nuestros derechos, todas las mujeres, ¿verdad? Entonces sería tiempo de felicitarnos a nosotros y a los señores también, a los hombres también. Porque no es una cuestión solamente de mujeres la igualdad, la paridad. Es una cuestión de mujeres y de hombres. Una sociedad más armónica siempre es buena para el desarrollo humano. Y es que últimamente he estado pensando mucho sobre la situación en la que se encuentran las mujeres. Nos encontramos las mujeres en México, sobre todo cuando empiezo a leer en los periódicos asesinatos de mujeres. Diariamente en México mueren algunas personas, dicen que 7 mujeres diarias son asesinadas, y otras personas dicen que 9 mujeres diarias. Y eso fue lo que me hizo llegar a esta conclusión de que toda violencia contra las mujeres es política. Pero la mayoría de las mujeres hemos sido afectadas por la violencia en algún momento de nuestra vida. Vivimos en un sistema androcéntrico, o sea, nuestro sistema social está centrado en el hombre. Y este centro, ¿a qué se debe? ¿Cómo se consigue? Es para sostener al patriarcado. Y el patriarcado es el dominio justamente androcéntrico de la sociedad. No es la biología la que determina que los hombres se consideren o sean socialmente reconocidos como superiores, sino es el condicionamiento social, es cómo nos consideramos, cómo nos vivimos. Y si uno piensa cómo se construyen las identidades sexuadas, uno piensa que se construyen desde que uno nace. Desde que nacemos es niña o niño. Dicen los niños tienen que estar de azul, las niñas de rosa ya están determinando los colores. Es toda una construcción social, es una construcción, una elaboración que tiene que ver con esta primacía y con esta forma de dividir a hombres y mujeres para que concibamos que el mundo está dividido en género. Pero no es así, no es la biología lo más importante, ni lo determinante, porque tenemos los mismos derechos. Y eso es por lo que han luchado las mujeres. Las mujeres hemos empezado a incidir en la historia, hemos empezado a incidir en la creación de una nueva conceptualización de lo que es ser mexicano o mexicana. Y sin embargo, siguen matando a las mujeres en México. Y todas estas ideas que se tienen con respecto a lo femenino y a lo que somos las mujeres, pues afectan nuestra ideología, nuestra forma de pensar. Y esas formas de definirnos son unas formas de violencia. ¿Y para qué es esta violencia? Sino para afianzar un sistema. Un sistema donde predomina lo masculino. Y esto es lo que durante muchos años las feministas y las académicas y muchas mujeres de movimientos sociales hemos estado tratando de cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!